El Tai Chi es un arte marcial desarrollado en el imperio de China. Actualmente se considera como una práctica físico-espiritual provechosa para la salud o técnica de meditación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público te invita a que formes parte de los talleres que tienen para ti en el Centro Cultural, ubicado en Avenida Hidalgo número 81, donde además podrás encontrar una gran oferta de actividades que ayudarán a desarrollarte. No te olvides de consultar la cartelera en www.hacienda.gov.mx-cultura y también puedes seguirnos en Facebook y Twitter. Atríbete a vivir la cultura de una manera diferente. ¡Suscríbete al canal!